Adelante con los faroles. ¿En tu vida hay más locura o más cordura? En mi vida hay más cordura que locura, pero hay momentos de locura y estos hay que preservarlos. Es el yo niño, es decir, todos tenemos un yo adulto y un yo niño. Las locuras cuando ya llega uno a una edad tienen que estar, tienen que persistir. Y tiene que ser ese yo niño normalmente, normalmente puede haber una locura del yo adulto, pero el yo niño tiene que haber alguna locura que otra. Y no hay que aplacarla, que se dé de vez en cuando. ¿Qué te gusta más, dar o recibir? No sé si la pregunta está bien, si me permites. Entonces, bien hecha, es decir, a uno no le tiene que gustar más o menos dar o recibir. Yo creo que uno se predispone más a dar o a recibir en función de la naturaleza que tiene, en función de esos elementos que te han hecho y tan definido como persona. Entonces, yo normalmente creo que doy mucho más de lo que recibo, pero tampoco estoy persiguiendo a la gente. Oye, tienes que contraprestarme porque yo te di, no, no es así, pues es así. Con lo bueno y con lo malo, aquí casi todo es un poco lo mismo, pero sí. ¿Has conseguido tus sueños de adolescente? Pues no, 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 no. Yo antes he dejado caer que no estoy contento con lo que la vida me ha reportado. Si tengo que hacer balance de lo que tengo llegado a este momento y ver si he llegado a algún sitio de los que yo, en algún caso, años atrás anhelaba, pues no, la verdad es que no, nada, nada, pero en absoluto, nada de nada. Termíname esta frase. ¿Cuando la muerte venga a visitarme? Pues me iré encantado con ella. Si puede ser, hacer un mezcalanza por ahí. ¿A qué le temes? A casi nada, ¿eh? Porque a la muerte no le temo. No sé, yo creo que a casi nada. No sabría decir a qué le tengo miedo. A lo mejor a estar en una situación natural, sometido en la cual no pueda salir. No sé, no sé. Entonces, define esa situación. No sabría definirla. Pero a lo mejor a no poder ser prácticamente y totalmente libre, como intento y busco en mi vida. ¿Recuerdas tu primer beso? Pues sí. ¿Has estado con muchas mujeres? ¿En dónde? ¿En el parque jugando a las canicas? No, con pocas. ¿Has conseguido ser amigo de todas las mujeres con las que has estado? ¿De la práctica mayoría, sí? O sea, yo creo que cuando se me conoce, se puede ser amigo mío. Otra cosa es lo que yo pienso de la amistad, pero bueno. Pero para lo que la gente entiende como amistad y tal, sí, la mayoría, sí. Yo soy buena persona. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue qué? ¿Ser amigo de las mujeres con las que has estado? Bueno, pues aportando valores humanos y siendo, pues cuando se pueda al máximo ser sincero, pues ser sincero, siendo sensible, siendo atento. Y un valor que yo tengo mucha consideración, que es la inteligencia emocional. Que suena así como un poco, no sé, engreído y pedante, pero es, yo creo, el valor más importante de las personas. Es decir, y es muy fácil. Atomizándolo es pensar siempre en la persona que está al lado de ti, qué puede sentir, cómo puede estar, qué le gustaría o cómo le gustaría estar, extrapolándote, yéndote hacia la otra persona y pensando. Y entonces, atendiendo a ese pensamiento y a esa necesidad, actúas emocionalmente en positivo. Y ese para mí es el fundamento en la amistad, también en el trabajo y también en las relaciones personales en general. ¿Crees que en el sexo todo vale o tienes tus límites? A ver, una cosa es lo que yo piense del sexo en general y otra cosa son los límites que yo le pueda poner en particular. En el sexo, realmente, el problema del sexo es que no se llega a compartir. Ahora está ayudando mucho el fenómeno de Internet, es cierto. Y la gente quizás se esté dando cuenta de las realidades íntimas que ha habido históricamente y sexualmente. Y está un poco abriendo luces y dando una realidad más, no sé, más entendible. Antes no podríamos entender que un amigo nos contara que le hacía pipí en la cara a su pareja y que eso les daba placer a los dos. O otro tipo de cosas, no sé, otro tipo de cosas, o la bisexualidad de los hombres. Y la verdad es que el sexo no debería tener casi límites porque es una cuestión muy íntima, muy personal y muy de expansión de las personas. Y además nos afecta en el sentido de la vivencia en el día a día. El sexo es algo bastante trascendental. Aunque hay gente que casi no le da importancia o es en el sentido de... ¿Una persona que tiene mucha carga sexual parece que sea un salido? Bueno, pues yo creo que aquí hay mucha represión de pensamiento. Hay gente que se reprime mucho. Hay gente que no considera el sexo como una cosa natural, sino que la considera como una cosa de... Yo creo que el sexo tiene pocos límites, pero como en todas las cosas. La libertad de uno acaba donde empieza la del otro y ya está. Si hay gente que le da placer el dolor, pues hombre, pues si en común pueden ponerse en marcha y hacerse sentir placer a través del dolor, pues ellos sabrán. Es que esto es... No sé. Forma parte de la libertad propia de cada uno y de lo que a donde tú quieras llegar. Ahora, puedo decir que a mí, por ejemplo, el dolor en el sexo no me llega, no me acaba. Bueno, y hacer pipí en la cara o que me lo hagan a mí, tampoco me llega ni me acaba. Es decir, hay otras cosas que me gustan, pero estos son tan solo dos ejemplos ilustrativos. Y si me hubiera gustado que me hicieran pipí en la cara, pues también estaría dispuesto hasta casi decirlo en esta entrevista, pero porque eres tú. Aunque no soy rapsoda, te voy a recitar un poema de Jacques Prevert. Adelante. Fui al mercado de pájaros y compré pájaros para ti, mi amor. Fui al mercado de flores y compré flores para ti, mi amor. Fui al mercado de chatarra y compré cadenas, pesadas cadenas para ti, mi amor. Después fui al mercado de esclavos y te busqué, pero no te encontré, mi amor. ¿Tú te sientes esclavo? ¿Me siento esclavo? No, no, por un poco lo que ya te he dicho antes. Busco permanentemente sentirme libre y ser yo. Con lo cual, no. Un adiós. Gracias por lo que me toca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video